Brian, hace pocos días atrás, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, hizo un comentario acerca de una pared que acá en Estados Unidos se quiere hacer en la frontera de México y Estados Unidos y él hizo unos comentarios a favor de esto porque parece que allá en Israel funcionó o algo así, o lo han hecho. Entonces queremos entender que nos compartas un poco la razón más o menos de por qué allá se está haciendo. Entendemos que hay una guerra o hay una situación crítica entre Palestina e Israel. Entonces, pero cuéntanos un poco tú cómo allá se hizo y si es lo mismo o cuál es la diferencia entre que tú ves y la hay entre esta que se quiere hacer aquí en Estados Unidos con lo de México. Bueno, primero que nada, buenos días a todos y muchísimas gracias por el espacio. Bueno, debo decir y comenzar explicando de que lo que el primer ministro Benjamin Netanyahu en su momento hizo fue hacer una comparación entre el muro que quiere construir los Estados Unidos con México con una valla de protección que está en el sur de Israel, una valla que separa a Israel de Egipto y la cual ha permitido que inmigrantes africanos no pasen desde Egipto hacia Israel de manera ilegal. El tweet y la forma en la cual se presentó pues generó un poco de polémica porque algunos quisieron hacer la comparación o el propio presidente Trump creo que malentendió o estaba en una sintonía diferente a la que estaba el primer ministro Netanyahu al hacer una alusión no a la valla de separación o al muro que divide, perdón, la valla que divide a Egipto con Israel sino que el presidente Trump lo confundió con la valla de protección antiterrorista que tiene Israel que separa con los territorios palestinos. Entonces esto ha generado un poco de tensiones, ha generado un poco también de posiciones en contra de las palabras del primer ministro israelí pero creo que fue que estaban mal sintonizados las posiciones tanto del primer ministro Netanyahu con las declaraciones que estaba dando el presidente Trump. En todo caso el tema este del muro con México pues ha sido algo que viene desde el propio gobierno de Bill Clinton en el año 1995. Brian, pero entonces digamos el malestar que hay en México con respecto a esto se puede entender entonces creo que si estaban en páginas diferentes y hablando de muros pero en lugares diferentes y con propósitos diferentes puedes entender la reacción de México. Sí, la reacción obviamente del presidente Peña Nieto y de todo el contexto mexicano pues es comprensible en realidad como bien les acabo de mencionar el problema principal es que tanto el primer ministro israelí como el presidente de Estados Unidos estaban hablando de elementos diferentes de todas maneras aún a lo interno del propio estado de Israel hubo muchas críticas por las palabras del primer ministro y bueno el día de hoy o ayer creo el presidente de Israel Rubén Rivlin pidió disculpas por el malentendido que había ocasionado la forma en la cual se expresó el primer ministro israelí en todo caso hay que ser claros en que es muy diferente la valla de protección que divide a Israel de los territorios palestinos y la cual ha servido para que se disminuya la cantidad de atentados terroristas que se puedan ocasionar a lo interno de Israel y la valla de división que hay con Egipto que esta lo que impide es la entrada de inmigrantes ilegales dentro de territorio israelí que también puedan inestabilizar la zona una comparación digamos con el famoso muro mexicano que quiere construir el presidente Donald Trump pues es quizás en ese alcance de querer evitar que ingresen ciertas personas de manera ilegal a cometer delitos o que puedan comportarse de manera ilegal dentro del territorio estadounidense en todo caso hay que estar claros en que el estado de Israel pues tiene claro muy muy claro que hay grandes diferencias y este tuit, este mensaje que dio en su momento el primer ministro pues fue criticado aún dentro de las esferas del propio gobierno israelí como puede ocurrir en cualquier otra democracia en el mundo que interesante esa aclaratoria hasta nosotros estábamos confundidos porque creíamos que era una sola valla pero no, allá hay dos cosas entonces está lo de la protección por cuestiones de defensa y también por otro lado al sur, esa no sé dónde está, esa está dónde esa de Palestina, el este, el norte bueno eso está colindante con la región de Cisjordania que es el territorio hacia el este de Israel y eso lo que hace es que protege de que no puedan estar ingresando terroristas hacia territorio israelí para cometer atentados suicidas como ocurría en la década de los 80's y en la década de los 90's desde el momento en el que se erigió se levantó este muro y que también tiene, no es completamente un muro de hormigón sino que en partes es una malla simplemente que está vigilada por soldados esto ha permitido disminuir en más de un 95% las posibilidades de atentados de la manera en la que se perpetraban anteriormente que era, ingresaba un terrorista dentro del territorio israelí se subía en un autobús o entraba en un restaurante y se hacía explotar la valla a la cual se refería el primer ministro Netanyahu es una valla que está con la frontera en Egipto y que como les dije anteriormente lo que impide es el paso de toda esta gente que viene huyendo de conflictos en Sudán en Eritrea en algunas regiones de África donde puede ser muy tenso se nos está acabando el tiempo y te agradecemos muchas gracias por la tremenda información, gracias bueno, muchas gracias muchísimas gracias también nos vemos mañana si Dios nos permite nuevamente pregúntale el pastor gracias